Hablaremos de hadas. Ay, qué lindo. De noche, cuando rellueve, siempre igual, siempre en su patio, le cantan tangos de hadas las bocas del subterráneo. Qué lindo que es eso. Creo que era esto, miren. A ver si... Total, como hoy no puedo cantar... Va a cantar todo el programa. Así era esto, miren. De noche, cuando rellueve, siempre igual, siempre en su patio, le cuentan tangos de hadas las bocas del subterráneo. La vieja mistón grilla, que flores de los lunfardarios da un no sé qué a mi María y otro al lobo de su gato. Bueno, eso es María de Buenos Aires. Pero... Los de hoy son cuentos de hadas. Eludiremos algunos cuentos que ya hemos contado aquí. Los de Cires de Conan Doyle, que sabía mucho de hadas. El autor de Sherlock Holmes creía en la existencia de las hadas. El tiritista él también. Sí, sí. Eludiremos también la descripción de la burocracia, de los reinos subterráneos. Solamente contaremos casos en los que las hadas raptaron personas. Atención. Esto es una denuncia también. Lo curioso es que estas historias de raptos, al menos en sus consecuencias judiciales, figuran en los archivos como creencias ciertas, incluso como alegato testimonial de quienes se veían perjudicados por semejantes actos. Nuestro cronista ha sido en este caso Sir Walter Scott, que es el autor de Hyde and Hope. Bien sabemos que las hadas roban niños y generalmente a los no bautizados. Por eso la gente más que nada bautiza a los niños. En cuanto a los adultos, en verdad, era preciso que hubieran cometido alguna mala acción o que directamente molestaran a las hadas en su territorio, como dice usted, que ocurre con el Puma. Dormir en una montaña donde las hadas tuvieran su corte era muy peligroso, señor Dorio, porque uno podía terminar raptado. Debe decirse que lo terrible de ser raptado y llevado al reino de las hadas es que uno no puede escapar jamás de ese reino. El incauto, raptado, tenía suerte si las hadas se contentaban con trasladarlo por los aires a otro lugar lejano y lo dejaban por ahí. Algunos empeñados en alguna empresa ilegal o cediendo alguna pasión indiscreta también se exponían. Ya vamos a ver de qué manera te raptaban. Cuentan que en una oportunidad el cóndere Avery entró Avery entró en su envió a su ayuda de cámara una cahuete que tenía a comprar naipe al kiosco. Siempre suele ocurrir que uno está colaseando ponerle se te pierde el tres de oro o se te arruina se lo come el perro o queda marcado por alguna cosa se le cae y ponele un pedazo de pizza encima. Entonces la carta se engrasa toda y arruina el mazo porque ya todos saben cuando tenés el tres de oro. Digo el tres de oro porque es una carta de cierto valor en algunos juegos el cuatro de copas no importa porque hasta lo podemos tirar. Bueno este conde de Avery mandó a su ayuda de cámara a comprar naipes y se andó hasta el kiosco hasta el pueblo y traemos un mazo de cartas maza naipes victoria. El ayuda acertó a pasar por unos campos y en los campos vio una mesa bien servida. Los comensales que estaban allí los saludaron y lo invitaron a tomar parte del festín. Pero uno de los asistentes que tenía un rostro muy melancólico le dijo no haga nada de lo que le digan. Entonces el ayuda de cámara se negó a comer la mesa desapareció inmediatamente y entonces toda la compañía se puso a bailar. El ayuda fue invitado al baile y se negó otra vez. El hombre que le había dado el consejo volvió a hablarle y le dijo he vivido relajadamente y me he visto obligado a seguir sin descanso a esta compañía que usted ha visto hasta el día del juicio. Y le recordó a la ayuda de cámara que no era bueno salir a comprar naipes por la noche para las juergas del conde de Avery que según viene a saberse ahora era un libertino. El hombre el mensajero la ayuda de cámara volvió entonces a lo de su señor el ya mencionado conde de Avery y le contó aterrorizado lo que había pasado le dijo mire no he traído los naipes porque por el camino me encontré con una mesa bien servida etcétera etcétera Parece que las hadas lo persiguieron y levantaron por el aire a la ayuda de cámara justamente cuando le estaba contando esto al conde de Avery justo le estaba diciendo mire no pude traerle los naipes porque esto y el otro y las hadas lo levantaron por los aires el conde entonces con dos obispos que se encontraban con él que eran los que iban a escolasear consiguieron tomar a la ayuda de cámara por los vestidos para que no fuera definitivamente arrebatado en medio de ese tira y afloje las hadas tiran que tiran la ayuda llora que llora finalmente las hadas dijeron bueno terminemos con este tironeo vamos a jugarnos a este hombre a la baraja entonces Avery dijo podría ser pero los naipes que tenemos tienen marcado el tres de oro no importa dijeron las hadas vamos a jugar igual vamos a jugar igual vio como son las hadas no sabemos a que jugaron probablemente a un juego en el que el tres de oro no tenía mucha importancia pero jugaron Lord Avery los dos obispos contra tres hadas supongo que habrá jugado un truco de seis un poco argallo sería un truco de seis probablemente ahora bien las hadas son divinidades menores no tienen tanto poder y especialmente no tienen poder sobre la suerte y el destino perdieron vamos perdieron Lord Avery y los dos obispos le ganaron a las tres hadas entonces la ayuda de cámara se quedó en el mundo que todos conocemos y durante toda su vida Lord Avery atestiguó jactancioso la verdad de toda aquella historia y todo el mundo le creyó incluso nosotros algunos que pasaron su vida en las intrigas de la política o en las estratagemas de la guerra digo ya pasando a otro ya creyendo a pie juntillas lo que la ayuda de la historia de la ayuda de cámara dice que algunos que se dedicaban a la política o a ser espías fueron transportados a veces furtivamente al país de las hadas por ejemplo la bruja Alison Pearson declaró haber reconocido en la corte de las hadas a la que fue arrebatada al caballero de Buclu uno de los más infatigables partidarios de la reina María de Inglaterra el caso más curioso es el de Robert Kirk que era ministro del evangelio evidentemente un escocés por su apellido el señor Roberto Iglesias y primer traductor de los salmos en versos gaélicos fue el amigo Kirk a fines del siglo diecisiete fue sucesivamente ministro de distintas parroquias de de escocia bien y aseguró durante el ejercicio de este ministerio que todo el lugar estaba lleno de hadas dijo acá está lleno de hadas y no dijo más nada pero si escribió un libro llamado ensayo sobre el pueblo subterráneo en el año mil seiscientos noventa y uno cita a Borges lo que le pasó al reverendo Kirk Kirk describió minuciosamente en el libro su somentado el mundo de las hadas lo hemos contado aquí también hemos glosado el estupendo libro del reverendo Kirk pero lo que no contamos es lo que le pasó a Kirk por haberlo escrito parece que las hadas se ofendieron muchísimo por la temeridad con la que el ministro difundió los secretos y entonces en un extremo del cementerio del pueblo de Averfall o algo así se ve el monumento erigido a la memoria de Kirk y allá está la tumba los que conocen la verdadera historia no creen que el reverendo goce de un reposo real parece que Kirk paseaba por un monte y de pronto cayó redondo todos pensaron que se había muerto se ve un reverendo que cae redondo dice chao se murió después de la ceremonia del entierro ahí ya la creencia de que el tipo está muerto se fortalece no hay vuelta a que dar pero cuando uno entierra a alguien más se perfila el rigor de esta convicción a saber este tipo está muerto bueno el reverendo parece que se le apareció sin embargo a un deudo con la siguiente indicación a uno de los parientes dice mira si soy el finado Kirk andá y decirle a mi primo Graham que es el sucesor en la parroquia que en realidad no me he muerto que estoy cautivo en el país de las hadas y solo falta una cosa para verme libre todo esto lo dijo el fantasma de Kirk o el mismo Kirk ya que como hemos dicho no estaba muerto dice solo falta una cosa para verme libre dice yo voy a entrar en un cuarto y si en el cuarto de mi primo Graham y si él arroja por sobre mi cabeza un puñal que tendrá en su mano entonces me veré restituido al mundo esa es la única forma entonces yo me voy a aparecer insistió al Graham él tiene que tener un puñal en la mano cuando me vea aparecer que me lo tire para que me pase por arriba la cabeza es la única forma de que yo pueda huir de este mundo de las hadas si dejamos escapar esta ocasión insistió ya un tanto pesado Kirk estaré perdido para siempre ahora bien por escéptico o por lo que sea tal vez por mala voluntad Graham no ejecutó lo prescrito y es de temer que Robert Kirk haya tenido que someterse a los decretos de su destino y que todavía esté cautivo en el país de las hadas la moraleja de esta última historia es que uno no debe confiar en su primo y mucho menos cuando uno ya se ha muerto porque primos que han sido muy confiables mientras uno estaba vivo en cuantito uno se muere ya se aprovechan se aprovechan de que uno está muerto y se hacen dueños de la parroquia de la cual uno era reverendo y entonces no conviene confiar en ellos eso es todo lo que tengo que decir acerca de las hadas al menos en este día de hoy el reverendo debe estar todavía en el mundo de las hadas digo con el estrilo de los de los rejugados citando a un famoso sonetista alunfado las hadas deben ser una compañía más bien aburrida yo solo tengo un saludo para Walter Scott y para Horacio Ferdinand para ambos que ya hemos citado antes está de su amigo también George Philip Telemann Sinere que es el autor de la reina de las hadas que decía saber mucho de este mundo y que sin embargo nunca lo demostró está otro amigo suyo Shakespeare que también hizo una noche de verano una pavada con Oberon y este tipo de personas pero estaba recordando Alejandro que también en el mundo de las hadas igual que en el mundo de las personas de las mujeres vamos porque las hadas son mujeres hay que decirlo claramente esto no se ha visto jamás un hada que porte nombre de varón como le pasa a algunos santos hay hadas buenas claro ni un varón que se llame Morgana por ejemplo aunque si pensándolo bien quizás en algún rincón de la patria hay hadas buenas y hadas malas está por ejemplo la madrina de Serlán la dama del lago no solo lo crió al tipo lo convirtió en un caballero le regaló una armadura que cambiaba de colores y lo ponía al tipo invisible o invencible o todas cosas que terminaban con Ible y después está Morgana la hermana de Marlene esa hermana perversa y malvada que se vuelve más sabia que su hermano lo engaña y finalmente termina seguramente dominándolo está aquella hada no invitada a los festejos de la bella durmiente y que entonces le propinó un regalo espantoso hay otra ahora que me acuerdo que realmente revela la perversión de algunos autores británicos que es la chiquilina esta que trabaja en Peter Pan porque estar tan buena y ser tan chiquitita claro imagínese con ese tamaño o campanita o campanela también un saludo para Juan José Campanela también llamado el hada vio que hay hombres que tienen nombre de hada no me lo imagino con las alitas el hada campanela pero justamente lo que dice el amigo Barton es cierto uno de los problemas de las hadas seguramente son las alitas cualquier cosa con alas es difícil de convencer para muchas prácticas en la vida cotidiana y sin embargo hay hombres que corren el riesgo como muchos de los caballeros de la tabla redonda de enamorarse de hadas pero también hay mujeres muchachas que sabiendo la propensión de un caballero enamorarse de un hada se disfrazan de hadas y que cosa más maravillosa que pensar alguien que se disfraza de algo que supuestamente no existe para seducir a alguien que en algún momento tampoco va a existir objeción la seducción no es otra cosa que disfrazarse de algo que no existe en ese sentido es Alejandro me imagino disculpe que lo interrumpa el supuesto ser alado quitarse las alas de algodón y de pacotilla y alambre colgarlas en el ropero y ponerse el ancla para quedarse firme en el piso durante toda la vida y sacar el 3 de oro del bolsillo sí un poco untuoso todavía y lo interesante de una historia semejante sería Alejandro que en el momento en que el varón enamorado descubre que su partener no es un hada y pretende decepcionarse ella entonces ya sin alas y sin ningún otro atributo sale volando y le dice ¿ves por descreído? no nos veremos más esa es la historia de todo amor es la historia de todo amor cuando cuando la mujer deja su carácter al lado carácter que ni siquiera ha fingido claro que uno le impone contribuido pero cuando la mujer adquiere su documento único de identidad con su nombre y apellido entonces ya la mujer no existe ya la mujer no existe y viene no nos veremos más que también es un vals un vals maravilloso que escucharemos por el trío argentino Irusta Fugasol de Mar adelante